Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca, ahorita les voy a hablar del cuchillo Spyderco Nativ 5, es la quinta edición de este cuchillo, esta es la versión Lightweight, es un cuchillo con acero S35N, la cacha es de nylon reforzado con fibra carbono o como se denomina en Estados Unidos con la sigla FRN por Fiberglass Reinforced Nylon, tiene una buena textura, hacia acá el dedo se pasa suavemente para hacia el otro lado, es donde se bloquea y hacia acá lo mismo, hacia acá se bloquea y hacia allá no, entonces da una buena sujeción, tiene un sistema de bloqueo de espina o superior, tiene el clásico hoyo de Spyderco, tiene un lugar donde poner un Langer, como se pueden ver yo ya le puse uno, ese es el clip, no queda muy profundo en el bolsillo, llega hasta más o menos por ahí, es bastante liviano, debe pesar unos 90 gramos más o menos, vamos a ver acá en la balanza, 72 gramos, en comparación con por ejemplo, el Kerchow Skyline en fibra de carbono, que hará un poquito más liviano el Kerchow Skyline, con la diferencia que esta hoja es S30V versus S35VN y como pueden observar, la hoja del Skyline es un poco más delgada que la hoja del Spyderco, también un cuchillo muy cómodo de andar tallendo el bolsillo del pantalón, yo tengo las manos de medianas a pequeñas, la cacha me permite tomarlo cómodamente, además tiene un sacado aquí, con jimping, que lo que me permite hacer es tomar el cuchillo de más adelante, para hacer trabajos más delicados o que requieren de mayor precisión, es un cuchillo que para los materiales que tiene y lo liviano que es, tampoco es tan caro, debe estar cerca de alrededor de los 90 dólares, pero a diferencia de otro Spyderco, este es hecho en Estados Unidos, en Colorado, como pueden ver ahí, es un cuchillo muy rico para andarlo tallendo, como les digo, en el bolsillo, hacer tarea rutinaria, el otro día andaba pescando y estuve jugueteando con ramitas, etcétera, hasta el momento no lo he usado para ninguna tarea muy incómoda, lo único que me, entre comillas, me incomoda este cuchillo, que no es un cuchillo que se pueda utilizar con una sola mano, me refiero a que, claro, se puede abrir cómodamente con una sola mano, pero para cerrarlo, es difícil cerrarlo con una mano, tengo siempre que, al bajar esto, para soltar el seguro, apoyarme con la otra mano para cerrarlo. Ya es un tema de gustos personales, tampoco me disgusta mucho, obviamente encuentro mucho más como, un sistema como liner lock o frame lock, en donde con una mano, puedo abrirlo y cerrarlo sin problemas, a diferencia de este, como les explicaba, que tengo que utilizar las dos manos. Para hacer un desplique rápido se puede hacer, pero hay que usar un movimiento de muñeca, dado que el sistema de bloqueo, esta barra está presionando constantemente en esta curva del cuchillo, lo que le da y genera una resistencia que sea, que lo hace más difícil de abrir sin aplicar movimiento de muñeca. Esta otra alternativa, que pueden ver, que les puede servir si están buscando algún tipo de cuchillo que llevar, la ventaja de este cuchillo, a diferencia por ejemplo del skyline, es que pueden montar el clip arriba o abajo, y a ambos lados, es decir, lo pueden llevar en el bolsillo tip up, o si lo cambian el clip acá abajo, tip down y a ambos lados, izquierda o derecha, a diferencia del skyline, que solamente se puede llevar al lado derecho, pero tanto arriba, tip up como tip down, es decir, introducido así, si es que pongo el clip al otro lado, cierto, tip down. Espero que este review les haya gustado, si les gustó denle like, si no les gustó pongan el dedito abajo también, eso me sirve para buscar mejorar. Si tienen alguna duda, algún comentario, puede dejarlo aquí abajo, y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.